Bueno, son las 4 de la mañana, llegó el día, pero bueno, vamos con todo, el arrocito con huevo, parece que nunca falla Yo siempre de ciclista profesional, siempre quise hacer este tipo de retos, pero obviamente no se podía porque pueden traer muchas lesiones o simplemente no sirve de entrenamiento, te daña la preparación, entonces aquí emocionado de iniciar mi primer everestim Manjitas Jersey Bici lista, lusita trasera, mucho carro hoy, la delantera, hay que cuidarnos Hoy se ha dado mucho rayo por allá Estoy aquí en Belisario, iniciando este reto, bueno, vamos por la primera subida Bueno gente, primera subida, 23 minutos 18, un poquito menos de lo estipulado, no sé si me emocioné pero yo creo que estas primeras subidas van a ser las más complicadas mientras encuentra uno el ritmo Gracias Aquí primera paradita, ya llevo 6 subidas, 67 kilómetros, llevo un promedio de 23, obviamente con la bajada Estoy bajando más o menos en 7 minutos y medio, 8 minutos, dependiendo del tráfico Bueno, primera paradita para recargar agüita, comer algo, liberar el caque y bueno, ahí vamos a seguir Hola, soy Juan Bernal y esta es mi primera subida Hola, soy Camilo y esta es mi novena subida Bueno, aquí ya con la novena subida Tenemos el primer invitado de honor Invitado Cineartos, porque yo creo que lleva una buena grupeta aquí, pero creo que todos llegaron por ustedes Los amigos que nunca fallan Los amigos que nunca fallan Ay, coma mierda,urity Que se viense esta una québrea uuuh energía positiva, muchas gracias a lo lejos hermano esta con el carmín en el bolsillo mientras carga y vamos los amigos son la familia que nos coge prácticamente última vamos con todas vamos Cammy vamos Cammy mensajes que viven en el ciclismo a su manera que se vuelvan a enamorar de este deporte tan lindo en 15 años de profesional nunca había sufrido tanto esto está más duro que cualquier vuelta a Colombia que cualquier clásico RCN pero enamóresen del ciclismo es una pasión, es un estilo de vida y quiero con esto motivar a toda esa gente que quiere hacer algo que tiene metas para mi hoy mi meta era hacer 25 patios pero cualquiera puede hacer uno, medio, salir a la ciclovía motivense, tiene miedo con actitud, con pasión, con amor todo se puede muchas gracias a ti por seguir ¡Vamos! 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 ¡Vamos!